Música Hola amigos, espero se encuentren bastante bien, bienvenidos a un nuevo video de volea En esta ocasión vamos a hacer 5 ejercicios que son básicos para mejorar nuestra técnica Ya en recorridos con el balón, porque bueno, si siguen el canal saben que empezamos el 1000 Jogles Challenge Que es practicar dominadas hasta llegar a los 1000, pero ahora también vamos a mejorar un poquito más de conducción Que es algo bastante importante en el fútbol y pues me viene muy tempranito esta cancha que la verdad me parece preciosa Vamos a empezar con estos 5 ejercicios que son bastante importantes y hay que hacerlos con la mayor seriedad posible Ahorita igual va a ser un poco difícil porque está mojado, pero pues vamos a hacerlo y se los voy a mostrar va Bueno primero vamos a calentar unos 10 a 15 minutos trotando con el balón Para entrar con todo Música Y el primer ejercicio es un zig zag muy cortito, van a ser 5 con el pie derecho y 5 con el pie izquierdo Es básico, lo importante aquí es tratar de utilizar solamente la parte externa e interna del pie Porque pues hay que acostumbrarnos a lo que verdaderamente se hace en el juego, no se pisa tanto en un partido realmente Entonces hay que tratar de controlar lo mejor que podamos Música Música Vamos con el segundo ejercicio que es bastante parecido a este, solamente vamos a separar un poco los platos y ahorita les explico más va En este como les están viendo vamos a separar dos pasos los platos en la posición que estaba Aquí me quedaron un poco chuecos Y vamos a hacer el mismo ejercicio recorrido con ambos pies 5 veces Y aquí también ya es un poco más de conducción y tratar de dar la vuelta en el menor toque posible Si se puede con uno solo hay que dar volteado hacia donde se debe, es lo ideal Pero vamos mejorando con cada vez que lo hacemos Música 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 El siguiente ejercicio ya empezamos a sprintear un poco más Solamente a máxima velocidad hacer esto 10 veces Aquí se vamos a necesitar descansar un poco porque pues ya es algo más cansado Ahorita es libre, el chiste es recorrer lo más rápido posible ese camino va Vamos a ver como se hace Música 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 Aquí es importante el descanso porque yo le medí como 30 segundos de descanso y la verdad si fue algo agotador Entonces hay que poner algo así como un minuto de descanso Y aquí lo importante es pasar dentro del circuito, si te sales del circuito como siempre hay que volver a repetirlo Música El siguiente ejercicio es bastante parecido, nada más que tenemos que tener un mejor ritmo para que cada dos pases con el mismo pie La empujes, entonces pasas como todo derecho a todo izquierda Aquí vamos a hacer 5 con cada pie, o sea haciendo el pin solo con la parte externa de cada pie Entonces vamos a empezarlo Este ejercicio más que para velocidad es para tener un mejor ritmo porque es bastante importante al correr Ya si tenemos un buen ritmo y corremos vamos a lograr una mucho mejor conducción Y pues para eso es este ejercicio Igual 5 con cada pie Y quedarse dentro del área delimitada para este recorrido Música Música El último ejercicio de estos es un pequeño circuito, solamente tenemos que llegar a la mitad de, es la mitad del tamaño del otro Tenemos que llegar a la mitad, regresar y frenar en seco en esa parte Igual vamos a hacer 5 con cada pie, aquí lo importante quizás sea la frenada Para poder reincorporarse y volver a avanzar, entonces pues vamos a empezarlo Este ejercicio es para poder cambiar de dirección lo más rápido que podamos Y es importante frenar lo mejor que se pueda para poder empezar el recorrido hacia otro lado Y de nuevo aquí en las dos direcciones Aquí si se pueden utilizar los dos pies para avanzar lo más rápido que se pueda Pero lo importante es que al llegar al punto logremos hacer una frenada lo más eficiente posible De nuevo aquí la frenada hay que hacerla con la parte externa del pie ya que pisarlo es un poco menos usado en un juego realmente Entonces vamos a ir acostumbrándonos a no hacer eso Música Mejorar con ambos pies que eso es bastante importante y algunos detallitos que les dije en el video que debemos que tomar en cuenta Y bueno para finalizar esta sesión, para terminar con algo no tan pesado vamos a hacer nuestras mil dominadas Del mil yoga challenge Para seguir mejorando nuestra técnica individual en los pies Que la verdad me ha mejorado bastante y llevo unas 10 veces que lo he hecho Entonces si háganlo, funciona bastante, bastante bien Para las dominadas igual hay que acostumbrarnos a utilizar solamente los pies Ya que aunque es fácil controlar con la rodilla este es algo que no utilizamos realmente en un partido Entonces para esas dominadas hay que tratar de utilizar las rodillas lo menos posible Para irnos acostumbrando de nuevo a las cosas que son útiles en un partido de fútbol Música Y bueno pues por mi parte ha sido todo por el video del día de hoy Para ti en estos ejercicios les van a ayudar muchísimo a mejorar Recuerden que mantener su cuerpo activo es una de las cosas más importantes Y el fútbol es una de las maneras más divertidas de hacerlo Voy a seguir haciendo videos de estos con algunas cositas que les van a ayudar a mejorar en este juego de fútbol Y pues nos estaremos viendo en los siguientes videos Adiós 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 Adiós